Un mural pintado por la artista mexicana Bianca Monroy es el símbolo y el logo del Congreso Mundial que llevan a cabo los consorcios internacionales de aviación Lufthansa e IATA. Expuesto en un hotel de cinco estrellas de Berlín, el mural solicitado por Lufthansa tiene el objetivo de vincular a la aerolínea alemana con el mensaje de bienvenida a 500 grandes accionistas y presidentes de empresas del mundo de la aviación de carga internacional, quienes participan en el Congreso. Aquí podemos percibir el avión de Lufthansa, estas líneas de colores representan los diferentes destinos del mundo a los que ellos tienen acceso con sus servicios, este motivo representa toda la variedad y diversidad de servicios o de cargas que pueden mover y eso representa la pasión con la que realizan su trabajo. El mural perteneciente a la aerolínea, pero con los derechos sobre la imagen de Bianca Monroy, ha tenido una reacción muy positiva. Incluso se imprimieron 5.000 postales con la pintura para poder compartirlas en cualquier lugar donde se presente Lufthansa a cargo. Lo que hay en ese mural de Mexicano es básicamente el contraste de colores, esta alegría, intensidad y pasión que nos caracteriza como cultura. Para mí el rosa mexicano y el azul turquesa me recuerdan mis orígenes, mi tierra, mi lugar donde crecí que fue básicamente la costa del Pacífico y estos elementos que evocan a la alegría o a las ganas de vivir. Otro de los grandes temas de Bianca Monroy es el de la migración. La artista mexicana forma parte de un proyecto que tiene lugar en el distrito berlinés de Pankow, con el fin de ayudar a integrarse en Alemania a niños y adolescentes refugiados. Al finalizar el Congreso, la aerolínea alemana llevará el mural a Frankfurt, donde tiene su sede internacional. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.